Hola, ¿qué tal amigos? Buen jueves, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante en las breves de la zona. El proceso penal contra el diputado electo del PAN, Jorge N., fue suspendido en tanto no se resuelva un amparo presentado por la defensa de la víctima. Así lo determinó hoy el Juzgado Décimo de Distrito en el municipio de Irapuato, pues este amparo tiene la intención de evitar la reclasificación del delito que ahora se tipifica como violación y en un principio era abuso sexual. Los abogados de Regina informaron que esta suspensión provisional del caso podría tomar entre dos y cuatro meses en lo que un juzgado federal determina si hay elementos o no para que el diputado electo pueda ser juzgado por abuso sexual. Del 2020 al 2021, el Observatorio Ciudadano de León reportó un incremento en siete delitos, principalmente extorsión, violencia intrafamiliar y narcomenudeo. En este último delito, la ciudad de León es líder a nivel nacional. De acuerdo con el análisis anual que realizó el OCL, con base en las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en León el delito de extorsión se disparó un 500%, mientras que las carpetas de investigación que se abrieron por el delito de violación sexual fue un incremento del 190.28%. El narcomenudeo incrementó en 66.16%, la violencia intrafamiliar en 21.88%, el homicidio doloso y feminicidio en 11.97%, lesiones dolosas en 10.30% y el robo a casa habitación en 5.05%. Las defunciones causadas por la COVID-19 en Guanajuato volvieron a tener un incremento al llegar a 51 pérdidas más. Lamentablemente, entre los fallecidos se encuentra una menor de 12 años originaria de Irapuato que estaba hospitalizada. La niña no tenía ninguna vacuna ya que su sector de población aún no está siendo incluido en las jornadas, pero además tenía enfermedades previas. También se reportó el fallecimiento de un hombre de 21 años originario de León, tampoco estaba vacunado y sufría dos enfermedades previas a tener coronavirus. Quédense pendiente de todo nuestro contenido y no se olviden de leernos en zonafranca.mx. Más tarde vean el bloque informativo que les prepara Bania Jaramillo.